William Balmaceda, integrante del grupo de reflexión de excarcelados políticos, denunció tener más de nueve meses de asedio y persecución policial en su casa de habitación en donde se le ha privado el derecho al trabajo y al estudio y en donde prácticamente tiene casa por cárcel. Por este medio, ahora formal denuncia del asedio constante, hostigamiento que ha hecho la policía sandinista durante más de nueve meses, durante más de nueve meses viviendo bajo asedio, hostigamiento. Uno ya no puede salir a la calle libremente por miedo a que lo capturen, por miedo a que te golpeen, a como lo hicieron hace más de un mes con mi persona. Uno no puede trabajar tranquilo, uno no puede hacer sus mandados tranquilos, uno no puede hacer su vida de lo más tranquilo porque la policía anda detrás de nosotros como que si nosotros fuéramos criminales. Ellos tienen que andar detrás de los violadores, detrás de los asesinos. Ellos tienen que encarcelar realmente a aquellas personas que están haciéndole mal a Nicaragua y a los nicaragüenses. Nosotros solamente exigimos que se respeten nuestros derechos humanos. Nosotros solamente exigimos que se respete nuestra idea física, que se respete la libre movilización. Exigimos también que se han liberado nuestros secuestrados políticos. Balmaceda dijo que la presencia de la policía diariamente en su casa le ha provocado daños psicológicos a él y a su familia. Los daños psicológicos a mi familia son latentes y son visibles también debido a que la policía se pone frente a la casa y con conos y no deja salir a nadie de mi familia. Con conos como que si fuera una carretera, cuando es una vía pública. Pero vamos a seguir resistiendo cívicamente y pacíficamente. Vamos a seguir resistiendo porque sabemos que esta lucha la vamos a dar nosotros. Porque estamos del lado correcto de la historia. Así que ánimo Nicaragua, sigamos resistiendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.